Hola, ¿qué tal? Espero que bien. Este episodio se trata de la colaboración que hacen los motores gráficos de videojuegos con la industria del cine. ¡Gracias! Ahora, quien se imaginaría una colaboración indirecta, que es más la utilización de una herramienta que se usa para los videojuegos, termine también para el uso de las películas o series. Uno piensa, ¿cuál será esa herramienta? Es ni más ni menos que la generación de escenarios, especialmente por el motor gráfico Unreal In-Chan, que tiene la particularidad de ser más realista que los efectos especiales a base de pantalla de clave cromática, más conocida como pantalla verde. Pero esto va más a fondo que utilizar el terreno generado y puesto en una pantalla verde, ya que normalmente estas telas de color se debe pulir con postproducción y que, para ambientar más, se debe utilizar todo tipo de iluminación para que quede más realista. Entonces, lo que sustituyen a este fondo verde son pantallas reales de gran tamaño y curvo para ayudar envolviendo el escenario y lo que adiciona a estas pantallas son su propia iluminación, la que visualizan en el escenario virtual. También se ayudan con sensores especiales en cámaras que ayuden a digitalizar un entorno real. Para facilitar la creación de un escenario, es bastante nueva esta manera, aún se seguirá usando las grabaciones en lugares reales o ayuda de los fondos verdes, que se volvieron tradicionales para las películas de ciencia ficción. Una de las pocas producciones cinematográficas que se basaron en esta nueva tecnología es la serie del Mandaloriano, que utilizaron para incluir al personaje en un escenario que no existe en la vida real, pero con esta técnica pareciera que si lo fuera. Posiblemente haya futuras producciones basados en este método, no lo sabremos hasta que se filtren datos o se ve a su detrás de cámaras. ¿Qué te parece esta tecnología reemplazará a los fondos verdes en un futuro? ¿O simplemente será un método adicionado o complementario? Deja tus opiniones a la de comentarios, sin nada más que alargar, hasta el próximo vídeo.